Se cumple un mes de la guerra en Ucrania, una fecha en la que la Unión Europea y Estados Unidos buscan elevar la presión contra el presidente ruso Vladimir Putin, cerrando filas con cumbres a nivel de líderes en la OTAN, el G7 y el Consejo Europeo. La jornada arranca con una cumbre extraordinaria de la Alianza Atlántica, en la que el secretario general de la OTAN ha marcado posiciones. Así como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo ha hecho con España. Trasladar la exigencia a Putin de parar la guerra, de frenar la invasión y de retirar sus tropas de Ucrania y volver a las fronteras de la Federación Rusa reconocidas internacionalmente. En esta cumbre, los líderes aliados ratificarán el despliegue de cuatro nuevos batallones de combate en el flanco oriental. Mientras tanto, en Ucrania, más de 4.500 civiles han sido evacuados en las últimas 24 horas gracias a siete corredores humanitarios. Sin embargo, autoridades del país denuncian que 100.000 civiles siguen atrapados en Mariupol. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a millones de personas de todo el mundo a protestar contra la invasión rusa a Ucrania cuando se cumple un mes.